Como la brisa llego a vos, luna lunático, el momento es de nosotros Es el combo que se ve, es el combo que se siente Como la brisa llego a vos, luna lunático, el momento es de nosotros Es el combo que se ve, es el combo que se siente Quien controla en este ambiente, quien controla en este ambiente Como la brisa llegó a vos Una lunática con el momento es de nosotros Como la brisa llegó a vos Una lunática con el momento es de nosotros Es el combo que se ve Es el combo que se siente Mi control en este ambiente Mi control en este ambiente Como la brisa llegó a vos Una lunática con el momento es de nosotros Como la brisa llegó a vos Una lunática con el momento es de nosotros Es el combo que se ve Es el combo que se siente Mi control en este ambiente Mi control en este ambiente Como la brisa llegó a vos Una lunática con el momento es de nosotros ¡Oh, oh, oh! La voz del cielo nos guió Con su amor nos cobijó Atala, yo somos hoy Vamos conmigo y cántalo La voz del cielo nos guió Con su amor nos cobijó Atala, yo somos hoy Vamos conmigo y cántalo Hey, unamos pa' la fiesta Tranquilita, pues mi química Solo te otorga una vida tranquilítica Dejemos de pagarle la vida plástica Únete, únete La adoración no solo trata de ahorrar Hasta cansar Mírame, mírame De cualquier forma que yo haga es con el fin de adorar Pero así con mi lírica Con una lanza que edifica Con un ritmo que palpita Hey, las ganas de adorar a Cristo no se limita Mírame y únete Para la fiesta que ella se limita Para la fiesta que ella santifica Hey, no se cansen de gritar Aleluya, pues si hay cristianos que me tampullan Paso con mi Cristo vacilando Mientras tú sigues amargado Paso con mi Cristo vacilando Quizás tú sigues ahí amargado Paso con mi Cristo vacilando Quizás tú sigues ahí amargado La voz del cielo nos guió Con su amor nos cobijó A toda la día somos hoy Vamos conmigo y cantaron La voz del cielo nos guió Con su amor nos cobijó A toda la día somos hoy Vamos conmigo y cantaron Chau! Baby, me canci No natigo pata quita Tucho pa y jamáman zas pa Su chansina, haricari, takiso Lingan lisá Upat na mat todo yet, jikami ti anci Kuyuris pata quispa Kuyuris pata quispa Kusikui tatakunchi No natigo pata quita Su ni estilo mi Kusikuyo andan zas pa Kusikuyo andan zas pa Pueta hato y me tingle Los cristianos para arriba y esa mano para arriba, vocifera para arriba, como Los cristianos para arriba y esa mano para arriba, vocifera para arriba, y Voy pegando como el duro del momento, prendiendo la canela como el piso y movimiento Sonando en la bocina como el genio en el micrófono, como el genio en el micrófono Vamos a hacerlo los que hoy